Sí me funcionó, bravo. Yo pensé que me habían cancelado, pensé que me habían bloqueado en el face. Llegó la mujer del futuro, bravo. Llegué. Oh my God, ustedes no saben la lucha interna que tengo yo para levantarme. Casi no me levanto. Casi no llego. Pero ¿sabes qué? La mujer del futuro necesita fuerza. Necesita valentía. Necesita coraje. Hola mi Anita Paniagua, ¿cómo estás? Necesita coraje, voluntad, berraquera. ¿Y sabes qué? Voy a llegar y sí, voy a llegar. Hola Jesús, llegó la mujer del futuro. Llegó la mujer. A ver, casi que, oiga, que se necesita voluntad. Claro que se necesita mucha voluntad, ¿sí o no, ángel? Se necesita voluntad, se necesita fuerza y se necesita coraje para uno estar donde tiene que estar. Porque es que tengo una niña patalituda. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias por los saludos. Tengo una lucha interna con la niña patalituda. ¿Ustedes cómo le dicen en sus países a la niña que es rebelde, a la niña que no hace caso, a la niña que no quiere levantarse, a la niña que es perezosa? ¿Cómo le dicen ustedes a esos niños que son patalitudos? Nosotros en Medellín le decimos niños patalitudos. ¿Ustedes cómo le dicen? Cuéntenme. Cuéntenme cómo ustedes tienen esa conversación con esa niña patalituda. Entonces, hoy vamos a hablar de precisamente, ¡ay, tan linda María Angélica Águila! ¡Me encantas! ¡Ay, gracias! María, ¿sabes una cosa? Lo que hace que estoy pensando, hay una frase que la leí en estos días, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero dejad que los niños vengan a mí y el reino de los cielos, no entrarás al reino de los cielos a menos que seas como un niño. Esa frase me pegó tanto y yo decía, ¡oh, my God! Y a veces yo sé, María Angélica, que a algunas personas les parezco ridícula, a algunas personas les parezco tonta, a algunas personas, es más, me lo han dicho y me dicen, ¡Oh, María Meida! Usted es lo más ridículo que yo conozco, es que tú eres loca. Y yo le dije, ¡sí! Precisamente de eso se trata, de traer la locura, de volver a ser niños, de volver a ser infantiles, de volver a ser patalitudos. Y lo más importante, María Angélica, es que podamos reconocer cuándo está la niña en ti y cuándo está la mujer del futuro en ti y saber integrar esas tres personalidades, porque si somos bipolares, está comprobado científicamente que somos bipolares. Unos momentos estamos efusivos, otros momentos estamos tristes, y más con lo que está pasando, que de verdad, quiero, ayer, les cuento la verdad, no sé quién es de Guatemala de ustedes, no sé qué personas hay de Guatemala, pero a mí, yo veía esas imágenes de ese volcán, y la gente como corría, y decía una señora, hay mucha gente muerta que no alcanzó a salir del volcán, y como el lodo, y venía, mostraban las carreteras con el lodo, y eso me impresionaba, y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo luchando con esta niña pataletuda por bobadas, por cosas que no tienen sentido, una lucha interna conmigo misma, por cosas que no valen la pena, cuando realmente lo que vale la pena es la vida, la vida misma, o sea, estoy viva, aleluya, amanecí, tengo todo, soy una mujer completa, no me falta nada, todo lo tenemos, y cuando viene una cosa de esas, yo decía, ¿cómo será la angustia?, ¿cómo será el dolor?, ¿cómo será el desespero de ver que un volcán se viene encima?, para mí, no debe ser el fin del mundo, para mí, entonces, pensaba, no es fácil, o sea, no es fácil ver, pero entonces, ¿qué pasa con el cerebro?, son, mis amigos son de Guatemala, entonces, ¿qué pasa con el cerebro?, el cerebro es solidario, pero el cerebro es más solidario al miedo, a la angustia y al dolor, y es más solidario a la muerte, porque el cerebro, su cerebro, mi cerebro, tiene una cosa que se llama sobrevivencia, entonces, esos videos de alabanza, de muerte, de angustia, de dolor, te impresionan más que los videos de un pajarito con una flor, no, te impresionan más que los videos de un concierto, de música clásica, te impresionan más que un video de unos flores, de unos pajaritos, de un mar, de un sol, realmente tu mente se impresiona con eso que pasó en Guatemala, entonces, ahí viene otra vez el bien y el mal, ahí viene otra vez el pensar, yo como estoy de bien y ellos como están sufriendo, yo no debería ni siquiera de hacer el video, pensé yo, yo no debería ni siquiera de salir hoy en el Facebook, porque, por respeto al dolor humano, pero también me puse a pensar, yo puedo cambiar el mundo, Inés, yo puedo cambiar el mundo, yo puedo cambiar los acontecimientos naturales, yo puedo cambiar la vida, no, al único ser que yo puedo cambiar y que yo puedo realmente tener una actitud frente a la vida, es a mí, entonces, tanto está pasando una tragedia en Guatemala, tanto está pasando una tragedia en Ituango, con el río este que se desbocó, con el hidráulico de Ituango, con ese proyecto, tanto está pasando en tantas partes, como también hay cosas bonitas, como un concierto de jazz, como un concierto con los pajaritos, entonces, está lo bonito y está lo feo, el cerebro, yo sé que científicamente está comprobado, que presta más atención a lo malo, presta más atención al dolor, presta más atención, ¿por qué? Porque el cerebro piensa, uy, a usted le va a pasar eso, uy, a usted, uy, qué miedo, ay, entonces, presta más atención al dolor, porque el cerebro no está preparado para las cosas bonitas de la vida, el cerebro no está preparado para lo bello, el cerebro le muestran una cosita de pajaritos, ay, sí, muy lindos los pajaritos, pero mira la tragedia que hay ahorita, eso sí, eso sí está así, así, que yo ya digo, yo ya no sé dónde meterme, porque cada que entro, me da miedo, me da miedo tanta, esos volcanes, me da miedo tanta tragedia, me da miedo, pero entonces, ¿qué actitud voy a tener yo frente a la vida? Voy a decir, hoy no voy a piscina, hoy no me voy a levantar, porque en Guatemala están muy mal, o hoy estoy muy alegre, muy contenta, porque están en la sinfónica, o sea, pasan cosas, pero se me sale de mis manos, o sea, no puedo hacer nada, ¿sabes por quién es la única persona que puedo hacer? Por mí, por mí, por mí, y me levanté a las cinco de la mañana, y decía, no quiero, no quiero mirar tantas cosas negativas, pero entonces, ¿qué miro? O sea, ¿qué escojo mirar? Porque donde usted meta la cabeza, ahí sale, es más, yo hasta lo compartí, me entro en oración, con el dolor humano, con el dolor de los guatemaltecos, de verdad, de corazón, pero yo no puedo hacer nada diferente a orar, y a hacer por mí, a vivir agradecida, amanecidiva, usted sabe cómo está esa gente, sin casa, enfermos, en un hospital, sin ayuda, entonces, ¿por qué no valoramos la vida hoy, como la tenemos? Pero no, esa niña pataletuda no se quería levantar, esa niña pataletuda decía, ¿y yo para qué me voy a levantar y con esa tragedia? Pero, ¿y María Imelie qué tiene que ver la tragedia con tu vida? ¡Lo entiendo! La tuve que regañar, entonces después vi una sinfónica, y decía, ¿qué contraste la vida a la vida? Y después vi unos pajaritos, y después vi unos paisajes divinos, y después vi un arco iris, pero esa es la vida, no puedo hacer nada por la tragedia de Guatemala, ni puedo hacer nada por el concierto de jazz, ninguno de los dos, o sea, los dos se me salen de las manos, pero ¿por qué puedo hacer? Por mí, por mí, por mí, y yo sé que mi cerebro reacciona más rápido a la violencia, reacciona más rápido al miedo, reacciona más rápido al temor, ¿por qué? Porque el cerebro está preparado para la sobrevivencia, para mantenerte vivo, entonces prefiere más bien, uy, qué miedo, mira lo que pasó, es la tragedia, eso sí, tragedia, eso sí, amarillista, hasta yo soy amarillista, porque eso me aterra, pero cuando veo un rico, con tantos millones, y los veo tan exitosos, no comparto el video de ellos, ¿y por qué no comparto el video del pajarito, del rico? Porque a ese sí me da envidia, ok, o pienso, ah, no, es que a él le va más bien que a mí, y a mí, es que él tiene mejor suerte que yo, es que él es diferente, yo, pero a mí sí me afectaría lo de Guatemala, eso sí me pegaría más a mí, pero el rico, no, no me pega, no te has puesto a pensar en eso, a mí eso fue lo que me levantó hoy, ¿sabía qué hora me levanté hoy? A las cinco de la mañana, a las cinco no podía dormir, y Gladys no ha llegado, Luisa, hola Luisa, ¿cómo estás? Es que, esto tengo, se necesita voluntad, se necesita fuerza, y se necesita coraje, y se necesita berraquera, para poder hacer lo que tengo que hacer, independiente de si se cae el mundo, y si me toca a mí, la tragedia, bueno, me tocó, ok, o sea, ¿qué hago? Y si me morí en esa tragedia, ok, listo, ya, me morí. Pero, pero, ¿por qué me, por qué me, por qué me afecta tanto la tragedia? ¿Por qué me afecta tanto el dolor? ¿Por qué me da pavor? ¿Por qué pienso que eso me va a pasar a mí? ¿Y por qué no me afecta tanto el concierto de jazz? ¿Y por qué no me afecta tanto el éxito del otro? ¿Y por qué no me afecta tanto el pajarito con la florecita? ¿Con el arco iris? ¿Por qué eso no lo vemos? ¿Por qué no lo pasamos? ¿Por qué no lo compartimos? ¿Por qué no compartimos el éxito del otro? ¿Por qué el éxito del otro sí te da... ¡Ay! Ese es como chicanerito. Ese es como creídito. Es que a ese es como que le va muy bien. Y empieza uno como con esa envidiecita. ¿No le ha pasado? Vamos a ser solidarios con el pueblo. Vamos a ser solidarios con el dolor. Pero ¿por qué no sos solidario con lo bello, con lo bonito? Las dos cosas existen. ¿En dónde estoy yo? ¿Qué papel tengo yo en esto? ¿Qué papel voy a desempeñar? Yo. ¿Amaneci viva hoy? ¡Yes! ¿Amaneci viva hoy? ¡Sí! ¿Respiro? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Vivo mi camino! ¡Sigo mi camino! Pero no... No es fácil. No es fácil. Esto no es fácil. Esto es todo un proceso. Tengo un monólogo. Porque no encuentro con quién hablar. Luisa, seguramente estás trabajando. Por eso yo sé que tú no me has saludado. Inés, seguramente estás trabajando. Bueno, pero Jesús Santana ya salvó mi vida. ¿Sí o no, Jesús? Mi amigo Jesús. Ya salvó mi vida. Ruiz. Diego Ruiz siempre está. Bravos. Eso es mi amigo Diego. Bueno, María ya salvó mi vida. María, seguimos conversando. María, te ha pasado que somos más solidarios y nos da miedo, pavor de los desastres. Pero no nos da miedo y pavor de la riqueza. ¿Por qué no nos da miedo y pavor de la riqueza? Porque a mí no me puede pasar que yo tenga eso que tiene ese rico. Mira, hoy me quedé pensando en eso. Y, ¿dónde está mi cuaderno de sueños? ¿Dónde están los cuadernos de los sueños? Acá estoy. Tan linda. I love you. Gracias, María Angélica Águila. María Angélica Águila. Es que me sonó como raro. Muchachas, es que hoy tengo sentimientos encontrados. Hoy tengo un sentimiento de dolor y tengo un sentimiento de dolor, pero que yo estoy luchando con ese sentimiento. Hoy amanecí triste. Hoy amanecí, como cuando decimos nosotros en Colombia, no sé cómo dirán, María Angélica, ¿de dónde eres? Jesús, ¿de dónde eres? Hoy, ¿sabes qué? Voy a dedicar este video a lo que siento cuando hay noticias tan difíciles como las que estoy viendo en este momento. Ay, mira, ya me compartieron el video. Ay, Jesús tan hermoso. Thank you, Jesús. Ya iba a decir que me ayudaran a compartir el video, pero vea, mira, ya tengo un buen amigo que se llama Jesús. Ay, y Jesús me ama. ¿Ustedes sabían que Jesús me ama, sí o no? Ok. Ok. Jesús me ama. No estoy sola. Yo tengo un amigo que se llama Jesús, y Jesús me ama. Ay, tengo una lucha interna. De Chile. Ah, bueno, yo soy de Medellín. Y la verdad que tengo una lucha interna. Mira, yo trato al máximo de no meterme ni en cuestiones de, a ver, vamos a ver, esperen que es que estoy compartiendo acá en mi, en mi, en mi fan page. Ok. Mira. Yo soy, yo soy, ah, bueno, yo soy María Angélica. Yo soy de, yo soy de Medellín. Vivo en Estados Unidos hace 15 años. Déjenme que es que no me he peinado. Vivo en Medellín hace, en Estados Unidos hace 17 años. Pero tengo muchas frases que son de Medellín. Y entonces, por eso me gusta saber de dónde son. Porque cuando yo hablo, hablo con palabras paisas de Medellín. Y entonces, a veces la gente no entiende lo que yo digo. Entonces, me gusta traducir qué quiere decir. Bueno. Hoy amanecí triste. Hoy me desperté a las 5 de la mañana. No dormí bien. Me impresionó. Pero ustedes no saben cómo me impresionó. No has perdido el acento. Ni lo quisiera perder. Que amo tanto mi tierra. Que, ¿sabe qué? Yo quiero ser paisa, mi amor. Claro que ya no hablo tanto. Ya no soy como así. Mira. Pues, oíste, mira. Ay, amiga. Esa noche me impresionó tanto, querida. Ay, casi no duermo. Así habla como el paisa paisa. Yo ya hablo un poquito diferente. Y cuando vivía en Colombia decía mucho. Ay, oíste, querida. ¿Vos no viste eso que pasó en Guatemala? Ay, no. Qué horror. Ay, qué impresión lo que pasó en Guatemala, Alicia. ¿Te diste cuenta, Alicia, lo que pasó en Guatemala? Me impresionó muchísimo. No dormí bien. Soñé. Hasta soñé con mi mamá. Soñé con mi hijo. Soñé. Tuve muchos sueños. No dormí. A las cinco de la mañana me desperté. Y tengo una lucha, lucha interna entre... No sé si a ustedes les ha pasado que se levantan, cogen el celular. Coger en México es una cosa. Y para nosotros los colombianos es agarrar. ¿Ok? Que valga la aclaración. Buenos días, Alicia. Mira. Yo quiero compartir esto. A ver, ¿dónde comparto esto? En un grupo. ¿Qué tal si me ayudan a compartir en algún grupo que ustedes estén? Yo lo voy a poner en el de física, cuántica y espiritualidad. Vamos a ponerlo ahí. Ok. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hoy, en las cinco de la mañana, me desperté. Y lo primero que hago cuando me levanto... Hola, Alba Lucía, ¿cómo estás? Cardona, debes de ser mi prima, me imagino, ¿no? Mira. Lo primero que yo hago cuando me levanto, quisiera saber si ustedes lo hacen. Es que abro el Facebook, porque soy una chica de las redes sociales. Lo primero que hago, soy adicta a las redes sociales. Y lo primero que hago es esto. Mira. ¿Te ha pasado? Así. Y entonces, empiezo a pasar. Y empiezo a pasar. Y empiezo a mirar. Y lo que veo es la tragedia que hay en Guatemala. Y eso me impresionó tanto. Erupción de un volcán de fuego en Guatemala. Deja al menos 25 fallecidos. Oh, my God. Entonces, erupción de un volcán en Guatemala deja al menos 25 fallecidos. Cerca de 1.7 millones de personas han resultado afectadas. Gobierno decreta alerta roja en tres departamentos. Guatemala, la furia del volcán de fuego situada en el departamento de Guatemala. Bueno, en fin. El punto es que esto. Les digo la verdad. A mí, yo me muero del miedo. Y, ay, no, me dan ganas de llorar. Bueno, entonces, fíjense cómo es mi, mi... A ver. Voy a llorar. Necesito agua. Ok. Pero, fíjense cómo somos los seres humanos. Yo estoy poniéndome de ejemplo porque es mi emoción, es mi dolor. Y yo decía, oh, my God, qué miedo que uno esté ahí y que vea ese... Y que le pase eso. O sea, me empeliculé porque yo me empeliculo y yo soy una peliculera. Y hice la tragedia para mí. O sea, hice... Y me imaginaba. Y veía a la gente que... Empantanada, con todo ese pantano. Y veía a la gente con esa pobreza. Dios mío, ilumíname, Señor. Perdóname si he sido desagradecida, Señor. Perdóname. Pero, o sea, hice un drama. Eso fue anoche. Hice un drama. Entonces, esta mañana volvía y no dormí bien. Y tuve unos sueños muy malucos. Soñé con mi mamá. Soñé con mi hijo. Tuve unos sueños de verdad muy, muy, muy malucos. Que me desperté a las cinco de la mañana y no podía considerar el sueño. Agarré el celular. Agarré. Ya aprendí. No cogí. Ya estaba aprendiendo a hablar. Ya aprendí. No cogí. Agarré. Agarré el celular y empecé a hacer esto. Y vi esta figura. Y volví y me empeliculé. Y empecé a llorar. Y lloré como María Magdalena. Lloré con un sentimiento. Porque se me juntaron todas las cosas. El sueño que tuve con mi mamá. Que la buscaba y le decía. Má, ¿dónde estás? Mamá, ¿dónde estás? Y ella se me escondía. Y después la encontré por allá en un sitio. Y yo le dije. Mami, ¿usted por qué se esconde de mí? Y me dijo. Porque es que no quiero que nadie me vea. Y yo. Pero mi mamá. ¿Por qué no quiere que yo la vea? Si yo como la quiero. Entonces. Sentí. Como la muerte. O sea, sentí. Como si eso me estuviera pasando a mí. Sentí la muerte. Yo decía. Oh my God. Qué miedo. ¿Qué hace uno en una cosa de esas de muerte? Hola Alba. ¿Cómo estás? Alba Lucía Cardona, mi prima. Entonces. Sentí la muerte. Y sentí mucho pavor. No sé si estamos preparados para morir así de esa manera. No sé si estoy preparada para morirme así en una tragedia. Y. Como cuesta recuperarse. Y enseguida te comparas y dices. ¿Qué es tu vida frente a una tragedia de esas? La vida se te acaba en un segundo. Entonces. No sabía qué hacer. Qué camino tomar. Si. Como cuando uno dice. Entro en duelo. Así. No sé si a ustedes les ha pasado. Si una persona tiene una tragedia. Porque yo voy a decir. Hoy que estoy feliz. O sea. Como. Como. Ese sentimiento de solidaridad. Por el dolor del otro. Cuando. No sé qué hacer. Entonces. Hola Claudia. ¿Cómo estás? Entonces. Me quedé pensando. Y luego continué observándome. Y luego continué observándome. Porque la tarea que nosotros tenemos que hacer. Como seres humanos. Es observarnos. ¿Qué siento yo frente a la tragedia? ¿Qué siento yo frente a lo bonito? A lo bello? Entonces seguí pasando el Facebook. Que es lo que es mi trabajo. Y es que a las cinco de la mañana yo mirando el Facebook. Y encontré otro contraste. Entonces encontré un contraste. Y el contraste fue este. Esperen que yo lo tengo que buscar. Porque la adversidad. Encontré este concierto. Qué cosa más linda. Qué melodía tan rica. Qué cosa más linda. Wow. Ay, soy toda así, sweetie. ¿Y cuál es el punto? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el punto aquí? El punto es, igual como hay un video de tragedia, igual hay un video, el de la tragedia es muerte. ¿Sí o no? Y este es un video de inspiración, de vida, de placer, de armonía, de gozo. Me elevé, me subí, de belleza, de vida. Pero también hay un video de muerte. ¿Y yo qué hago frente a las dos cosas? O sea, ¿qué yo puedo hacer frente a esa situación que no tiene nada que ver conmigo? O sea, yo no puedo hacer nada. Este es un éxito o esto es una belleza y esto es muerte. ¿Pero qué puedo hacer yo frente a esos dos hechos? ¿Cuál va a ser mi actitud frente a esos dos hechos? ¿Qué elijo yo ver? ¿Qué elijo yo sentir frente a esos dos hechos? ¿Qué elijo sentir frente a la política? ¿Qué elijo sentir frente a la situación? ¿Qué elijo? Uy, Tony. Tony, usted como que se está tirando unos soplos ahí. Me huele feo. ¿Qué elijo? Ese Tony. ¡Fu! ¡Oh, my God! Muchachos, Tony se está... Miren a Tony allá. Miren a Tony. ¿Sí ven a Tony? Mírenlo. Pero como que se está soplando. ¡Oh, my God, Tony! Eso fue un soplo. Pero no lo puedo disimular, pues, o sea, la bobada mía. No sabía qué hacer. No me quería levantar. No sé por qué ese volcán me afectó tanto. No sé. O sea, yo decía, Dios mío, pero también existe esto que es bello y hermoso. ¿Y por qué no me da miedo y no me contagio de que yo pueda estar en un concierto de música? ¿Por qué eso no me sube tanto? ¿Por qué me baja más el problema y por qué me baja más la muerte? ¿Por qué este no es tan fuerte y me eleva mi espíritu? ¿Y por qué este sí me baja? ¿Ustedes no han pensado en eso? ¿Por qué si los bajan? ¿Por qué la tragedia? Si te sentís solidario con la tragedia. Si sentís el dolor del otro. Si sentís la muerte. Es así. Es así te va a tocar a vos. Pero lo que se te exalta, la riqueza, la plenitud, la armonía, lo bonito, lo bello. Eso sí no te llega a tocar. Eso sí no te toca. ¿Por qué sí te toca la tragedia? ¿Por qué sí te toca la muerte? No entiendo. Y todavía no lo entiendo. Ese es el problema. Que todavía no lo entiendo. Pero yo sé. Y me puse a escribir. ¿Quiere que le muestren los que le escribí esta mañana? Porque qué más voy a hacer si no puedo dormir. Si no puedo dormir, ¿qué me toca hacer? Escribir, María Inmérita. Y que habíamos dicho que cuando uno escribe, el Espíritu Santo le habla. ¿Quieren que les cuente o no? Antes, si no me dicen. Sí, Maribel, queremos saber lo que escribió esta mañana en la cama a las 5 de la mañana. Si me dicen que sí, les muestro. Si me dicen que no, no. Y si no me contestan, no, no les muestro. ¿Qué? Yo soy así. Voy a sacar la niña pataletuda. ¿Quiere que le muestre o no? Ay, nadie me dice que sí. Alba Lucía Cardona será mi prima. Prima, usted es prima mía. Ok. Pedro Zuleta sí es mi primo. Ese sí es mi primo. Yo sé que es mi primo. Bueno, ¿ustedes quieren que les cuente o no? Ah, eso sí. Ay, sí me gusta que salga Alicia y María. Entonces, espérenme un momentico. Voy a traer mi cuaderno. ¿Listo? Que es que tengo el cuaderno debajo de la almohada. O quieren ir a la almohada a ver cómo guardo yo el cuaderno. Ustedes son... Vamos a hacerle chisme, chisme, chisme. ¿Quieren que vaya con ustedes? Venga, pues. ¿Ustedes quieren ir hasta la cuarta? Ay, ustedes sí son... Ay, María. Más chismosas. Mentiras que así soy yo. Así es el cerebro humano, chismoso. Vamos a entrar al cuarto de Marimelda. Miren el cuarto de Marimelda. La cama sin tender. La niña pataletuda. Vamos a ver qué hizo la niña. Miren, por aquí, debajo de la cama, miren lo que ella tiene. Miren la niña María Imelda. Los colores, los colores y el cuaderno. ¿Sí ven qué belleza de muchacha? ¿Sí ven? ¿Se nos les parece que yo soy muy hermosa? Es que yo cada día la quiero más. Por chismosa. Ay, y para eso que me consigo unas amiguitas igualitas, ¿sí o no, amigas? Mis amiguitas lindas. Somos unas niñas encerradas en un cuerpo de 50 y de 60. Pero no importa. Y de 28. ¿Sí o no, Luisa, mi amiga hermosa? Que tengo también amigas hoy en mi hijita. Bueno, como habíamos hablado, le vamos a pedir al Espíritu Santo, le pido a mi Espíritu Santo que me ilumine y que me dé las respuestas. Yo le voy a pedir. Entonces, esta mañana me levanté con dolor, con tristeza, con angustia. Hoy es lunes 4 de junio. Y miren todo lo que hice esta mañana. ¡Oh, Dios mío! Miren todo lo que hice esta mañana. Tres hojas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lunes 4 de junio del 2018. Soñé con mi mamá. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que vamos a tener un cuaderno que esté debajo de la almohada con los colores. Y que antes de levantarnos de la cama, vamos a escribir los sueños. Y que antes de levantarnos de la cama, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Tu Espíritu Santo, María Angélica, es tu Espíritu Santo. Y mi Espíritu Santo es mi Espíritu Santo. Es diferente. El Espíritu tuyo al mío. Somos diferentes. No busquemos la igualdad. Porque cada uno tiene una experiencia diferente. Y cada uno percibe las cosas de una manera diferente. Por eso, no me pida a mí que le diga, usted misma tiene que saber lo de usted misma con usted misma para usted misma. ¿Ok? Bueno. Entonces, habíamos dicho, hay tres preguntas que se van a hacer cuando queremos pedir una revelación del Espíritu Santo. Y las tres preguntas son, primero, ¿cuál es el escenario del sueño? Segundo, ¿qué soñaste? ¿Cuál fue la acción más importante del sueño? Y tercero, ¿cuál fue la emoción del sueño? Entonces, quiero compartirles el sueño que tuve. Soñé con mi mamá. No les voy a hacer largo el cuento, sino que voy a decirles exacto lo que soñé. Soñé que yo entré a un sitio y ella estaba por allá guardada. Hablo con los ojos cerrados para poder acordarme del sueño. Soñé que ella estaba por allá y que yo llegué y dije, ma, ¿dónde estás? No me contestó. Luego yo la vi y le dije, ¿y usted por qué no me dijo que estaba ahí? Me dijo, no, es que no quería que nadie me viera. Y yo, María, usted sí es descarada. Y yo toda preocupada por usted y me dejó sola. Y ahí la niña pataletuda hizo la pataleta. Entonces, la acción. Llamé si hay alguien y no me contestaron. Está escondida. ¿Y cuál es la acción? ¿Cuál es la emoción que yo sentí? Sentí rabia. Sentí enojo porque no me contestó. No quería hablar conmigo. Ustedes saben cómo me levanté con ganas de llorar. ¿Y saben qué hice? Lloré. Y yo, mami, ¿por qué no me quisiste hablar? Y enseguida miro en Facebook y veo la tragedia. Entonces, es la tragedia de mi vida más la tragedia de lo de Guatemala. Y se me juntaron las dos tragedias. Ahora yo pregunto, ¿qué hago? ¿Me quedo llorando en la cama todo el día? ¿Me quedo en depresión? ¿No aparezco por ningún lado y me deprimo? ¿O tengo fuerza, tengo coraje y tengo voluntad y me levanto de la cama como sea? ¿Y tengo que hacerlo y lo voy a hacer? ¿Cuál de las dos vas a hacer? Y no me podía parar. ¿Y ahora yo qué hago? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pedir tu visión. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi visión? ¿Qué es lo que yo puedo hacer frente a estos dos hechos? Pedir una visión. Y yo tengo que aprender a ser intuitiva. Entonces, tengo que creer en lo que yo estoy soñando. Y el lenguaje de los sueños es universal. Sirve tanto para Luisa como para Felipe, como para María. Y todos los momentos tenemos mensajes. Lo que pasa es que no les prestamos atención. Entonces, me puse a pensar, bueno, ¿cuál es el gran secreto? María, necesito que me reveles un secreto. Necesito que me digas cómo hago yo para sobrepasarme a los eventos que ocurren. Y que eso, que yo pueda estar por encima de lo que está ocurriendo. Está ocurriendo una tragedia, pero también está ocurriendo algo bello. También está naciendo un niño. Se está muriendo alguien, pero hay vida. Y entonces, mientras yo tenga vida, ¿qué hago? ¿Qué actitud tomo frente a ese hecho? ¿Qué actitud hago? Es que no sé. Y el gran secreto es que Dios se convirtió en hombre para que yo me convirtiera en el Dios. Y cómo eso funciona, porque Dios está en mi imaginación. Dios está en mi imaginación. La mujer del futuro está en mi imaginación. ¿Usted ha visto María a Dios? No. Yo tampoco lo he visto. ¿Dónde está? En mi imaginación. Entonces, si mi imaginación es tan fuerte que Dios está en mi imaginación, y Dios es mi imaginación, cuando yo me dejo llevar de las cosas negativas, del dolor y de la angustia, me estoy alejando de Dios. Me estoy alejando de Dios. Cuando yo me dejo llevar del miedo, cuando yo me dejo llevar del terror, cuando yo me dejo llevar de la angustia, yo me estoy alejando de Dios. Porque si Dios es mi imaginación, y yo estoy con Dios, entonces a mí nada me va a pasar. ¿Ustedes se acuerdan del Salmo 91? ¿Se lo saben? Podrás andar entre monstruos y serpientas, pero a ti nada te pasará. Yo te protegeré. Entonces, ¿por qué tengo tanto miedo? Si Dios está en mi imaginación, y mientras que yo tenga a Dios en mi imaginación, Dios va a estar conmigo. Entonces, ¿por qué soy tan miedosa? Porque no me dejo contagiar de ese concierto divino y precioso que también vi. Porque vi las dos cosas. Vi la tragedia y vi el concierto. Vi el pajarito y vi el volcán. ¿Por qué me dejo contagiar más del volcán que del pajarito? Pregunto. Entonces, hoy yo tomo la decisión. Hoy tomo decisiones. Hoy yo tomo la decisión. ¿De qué? Yo tomo la decisión de seguir y de servirle a Dios. ¿Y Dios dónde está? En mi imaginación. ¿Y Él te está cuidando? Sí. Entonces, no estás allá. No tiene por qué pensar que le va a pasar a usted. ¿Por qué no piensa que le va a pasar lo del concierto y le van a poner una música y le van a decir, Marimelda, qué concierto tan lindo, Marimelda, como escribes de divino. ¿Y por qué no pensas en que te van a dar un premio Nobel a la mejor escritora? ¿Y por qué no pensas en que te van a glorificar? Eso sí no lo piensa. No. Usted no piensa sino en la tragedia de todo ese volcán. Y qué miedo. Y yo ya era toda empantanada. Eso sí. Eso sí me da miedo. Pero lo otro no. Entonces, hoy tomo la decisión, pero necesito fuerza, necesito coraje, necesito berraquera, necesito valentía, necesito mucha fuerza. Y entonces, ¿qué me tocó hacer? Ponerme a llorar. Y es que es malo llorar o es bueno llorar. Es que tienes que expresar sus sentimientos. Y entonces, y siga escribiendo, miren lo que seguí escribiendo. Entonces, ¿cómo hago yo para pararme de una situación de esas? Porque de verdad que sí me afectó muchísimo. ¿Cómo hago yo para pararme de una situación de esas, Dios mío? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Pridale a Dios que la ilumine, mi amor. Porque en esos momenticos, ahí sí no hay nada. Ahí sí no hay nada. ¡Hue puta, corra! Que Dios la ilumine. Que Dios me proteja. Que Dios nos ampare. Que Dios... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí saco a Dios! ¡Ay, sí lo saco! Y aparece un ángel y me agarra y me dice, Maribel, da, y la volemos porque es que esta situación es muy horrible y la voy a sacar. Pero ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¡Hue Julia! ¿Dónde está Dios? ¿Para dónde se fue? Porque antes yo decía que no, que yo solita lo hacía y ahorita, ¿quién lo va a hacer? Ahorita sí. ¡Ah, en este momento sí! Dios mío, Dios, Dios, ayúdame, ilumíname, Señor. Dios me protegerá. Podrás andar entre monstruos y leones y serpientes, pero a ti nada te pasará porque yo te protegeré con tus alas. ¡Ay, sí! Mi amor, ¿sabe qué? Llámeme a Dios, Luisa, llámeme a Dios porque me muero del susto. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Dios está dentro de mí. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Claro! ¡Qué susto! En nuestra salida, en nuestra salvación, porque ¿de qué más nos vamos a pegar? O al menos yo no tengo de quién más pegarme. ¿De quién me pego? Dígame, Luisa, no sé. María, dígame, ¿de quién me pego? Porque yo no sé. No tengo otra cosa que me pueda salvar, porque me quedé pensando y yo entonces, o sea que buscamos a Dios cuando estamos mal. Cuando estamos bien, eso lo hicimos nosotras. Ah, no, es que yo soy una berraca, yo soy una dura, cuando lo hago bien, pero cuando lo hago mal, ahí sí prego, ahí sí digo, ¡ay, Diosito lindo, sálvanos y protégenos! Señor Jesús, ilumina mi alma, mi espíritu y todo mi ser, bendíceme, Señor, que no me vaya a pasar esto. ¡Ay, viene el... ¡Oh, my God! ¡Qué miedo! ¡Qué susto! Yo pregunto, ¿yo vivo preparada para la muerte? Pero tampoco vivo preparada para el éxito, porque me pega más la muerte que el éxito. ¡Ay! El amor es divino. El amor es la divina forma humana. ¿Y entonces qué? ¿Qué voy a hacer? La verdad que es complicado, ¿sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenmela, a ver, que es que yo ya me perdí, porque me impacté mucho. Entonces, yo soy... Tengo que tener fe. Tengo que tener esperanza. Muchachas, tenemos que tener fe. Tenemos que tener esperanza. La mujer del futuro, ¿dónde existe? En mi imaginación. Nadie la ve, nadie cree en ella. Nadie, nadie. ¿Por qué? Porque nadie cree en María. Nadie cree en ti, María, porque nadie ve a esa mujer. Solamente vemos lo material, lo que es denso. Y nos afecta más la pobreza, el miedo, nos afecta más la tragedia que lo divino. Estamos preparados para la sobrevivencia, pero tenemos que ser fuertes en creer. Dios está en mi imaginación. Usted no está viendo a Dios. Y yo tampoco lo veo. Pero, ¿sabe qué? Tengo un acto de fe. Tengo un acto de esperanza. Tengo un acto de amor. Y voy a creer. Y si yo creo en Dios, creo en mi imaginación. Y creo en la mujer del futuro. Entonces, ¿sabe qué? Levántese, mi amor, que se amanece. Levántese, que usted está viva. No está en ninguna tragedia. No le ha pasado nada. Usted está bien. Usted está bien. Entonces, papá, se me levantó. Se paró. Y se me fue. Y no me podía levantar. No me podía levantar. Ustedes saben a qué horas me levanté. De la cama. Creo que eran las ocho y media. Desde las cinco de la mañana. Seis, siete, ocho. Tres horas en la cama. Viviendo una tragedia. No me podía levantar. Porque era una tragedia angustiada. Mejor dicho. Pobrecita esa niña. Muerta del miedo. ¿Cómo nos salimos de eso? ¿Cómo nos salimos de eso? Si ya yo antes no entraba al Facebook. Entraba al Facebook y veía solamente cosas bonitas. Ahora vos ves de todo. Ves cuando matan al perro. Ves cuando matan al niño. Yo primero pensaba que era. Ay, no me gustan las noticias. Entonces no veía noticias. Pero ahorita el Facebook se volvió igual de, 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 de feo. O sea, igual de, ya no es como el Facebook para uno mirar las cosas bonitas. No, ya igual te toca. Así querrás estar en otra sintonía. Y en otra parte, porque como no, a usted no le ha pasado cuando, cuando quieren cambiar, que dicen voy a cambiar de los amigos borrachos para yo no emborracharme. Voy a dejarlos viciosos para yo no ser vicioso. Como yo ya entré a la iglesia, entonces yo ya no me junto con ustedes, porque ustedes ya no son mis amigos, porque yo ya soy de otra clase social. ¿Qué mentira más grande? Padre, nos vamos a ir. Si ahorita con la tecnología y con la globalización y con todo, todo está ahí. ¿Cuál es la actitud que usted va a llevar frente a la vida? ¿Cuál es la actitud que usted va a tener frente a la vida? ¿Cuándo es la actitud que usted va a tener frente al desastre? ¿Cómo usted se va a parar usted misma de ahí? ¿Cómo usted se va a parar? Porque, ¿quién va a venir a llamarme? Yo, conmigo misma, de mí misma. Nadie viene. Ah, nadie va a venir a salvarme. Yo me tengo que levantar. Y entonces, ¿qué tuve que hacer? La imaginación acompañada de fe moldea tu mundo. Y esa frase me impactó. Anótela, Luisa. ¿La anotó? La imaginación acompañada de fe moldea tu mundo. Esa frase me encantó. Me encantó. Confía en Dios. Confía en Dios. Yo soy tu imaginación. Y si Dios es mi imaginación. Y si Dios está en mi imaginación. ¿Por qué yo tengo que imaginarme que voy a estar en tragedia? ¿Por qué no imaginarme que me va a tocar el exaltarme en un concierto? ¿Por qué no me imagino mejor este concierto que esta tragedia? Y mire que se eleva la vibración. Se eleva el nivel de vibración. Pero ¿quién me lo tiene que levantar? Yo. ¿Y cómo se levanta la fe? Por medio de la fe. Es un acto de fe. Aquí no hay nada más. O sea, aquí ya no hay otro programa. Es un acto de fe. Por medio de un acto de fe yo me levanto. Por medio de un acto de fe. Yo me paro. Porque es un acto de fe. Y entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la cosa más hermosa que yo tengo que hacer hoy con mi vida y con mi cuerpo? A ver María. ¿Qué es lo más importante que tienes que hacer con tu vida y con tu cuerpo? Estás viva. No estás en Guatemala. Estás aquí. Estás viva. Estamos viendo este programa. Estamos conversando. Bueno, conversando yo sola porque no tengo. No me han conversado. No me han conversado. Me conversé yo misma conmigo misma. Entonces ¿cuál es mi tarea? Mientras que yo esté viva. Tengo que tener fe de que también me van a pasar cosas buenas María. Porque siempre pensamos que nos van a pasar cosas malas. Porque no pensamos que nos van a hacer también. En un concierto. ¿Por qué nos dejamos sensibilizar tanto de lo malo? ¿Por qué no nos sensibilizamos también con lo bueno? Con lo bello. ¿Ustedes saben qué? Tomé una decisión. ¿Y me pegué de quién? De Dios. ¿Y dónde está Dios? En mi imaginación, mi amor. Así de simple. ¿Y mediante qué? Mediante un acto de fe. Mediante de un acto de esperanza. Mediante un acto de amor. ¿Por quién? Por mí. ¿Y sabe qué? Le dije a esa niña. Se levantó. Me deja de hacer la patalética. Ya lleva tres horas llorando. Ya lleva tres horas escribiendo. Miren lo que escribí. Escribí esto. Escribí esto. Escribí esto. Y escribí esto. Ya lleva tres horas ahí. ¿Qué le pasa? ¿De qué sirve escribir si usted no lo vive? ¿De qué sirve sentarse a escribir si usted no lo vive? ¿De qué sirve? De nada. Lo tiene que vivir. Vívalo. Haga el ridículo. Y me levanté. Y empecé a hacer mi ridículo. A pesar de la situación. ¿Por qué? Porque la vida continúa. ¿Por qué? Porque me tengo que levantar. ¿Aló? Hola, Manny. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Manny. Llamé a mi hija. Él me dijo que se le perdió la tarjeta. Pero que es un tarjeto. Lo pasa a dejar. Ah, listo. Mi muñeca. Sí. Yo por el momento. Llevo un gran lucro. Si eres bien bien. Con el dedo. Con la tarjeta. Pero si usted estaba llevando. Ah, listo. Bueno, pues. Bueno. Bueno, pues, corazón. Chao. Hablamos. Vale. Bueno. ¿Saben qué? Me voy a poner a ver esto. No es fuerte. Esto es fuerte. Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. Y me tuve que levantar. Y me tuve que levantar. Y ya lloré. Ya patalí. Ya hice solidaridad. Ya oré por las personas que de verdad, de corazón, lo siento muchísimo. De verdad, me duele profundamente. Pero, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? Vamos a trabajar por nosotras mismas. Por lograr que esa imaginación llegue a la realidad. Pero si todos nos unimos con el dolor, va a ser peor. Entonces, tenemos que mantener un equilibrio. ¿Dónde me voy a poner yo en estos momentos de dolor? ¿Me voy a poner en esa vibración tan baja? ¿O quiero subir mi energía? ¿Quiero subir mi vibración para poder que haya un equilibrio? ¿Entonces dónde quiero estar? Esa es la pregunta. Entonces, no sé cómo les pareció el chisme que les tenía. Estaba muy fuerte, ¿no? Contar tus verdades. Hacer el ridículo. Mostrarle esa cara a las personas. No es fácil. No es fácil. Pero, ¿sabe qué? Yo soy una berraca. ¿Sabe que yo soy una dura? ¿Sabe que yo soy una valiente? ¿Sabe que yo lo voy a hacer? Y me voy a levantar. Así la coja de las garras. Así la coja en pedacitos. Me voy a levantar. ¿Sabe por qué? Porque tengo fe en que llega esa mujer del futuro. Que está en mi imaginación. Y que la puedo hacer real. Porque mediante la fe y la esperanza. Si Dios mora en mí, ¿quién conmigo? Si Dios mora en mí, ¿quién contra mí? Si Dios, si yo soy el cuerpo del Espíritu Santo. ¿Por qué me va a pasar eso? Tengo que tener un acto de fe. Tengo que tener un acto de esperanza. Es de la única manera. Y yo soy la que tomó la decisión. ¿Qué decisión voy a tomar hoy? A ver, ¿cuál es la decisión que voy a tomar hoy? Bueno, señoritas, cuéntame qué aprendiste. Esto fue lo que yo aprendí hoy. Es fuerte. Es muy fuerte. Esto es fuerte. Entonces ya me levanté. Ya me fui para piscina. Ya hice ejercicio. Ya estoy haciendo el video. Y la vida, ¿qué? Continúa. Y mientras que estemos vivos, tenemos que vivir agradecidos con Dios. Agradecida. Porque viví. Porque, no sé, la muerte me asusta mucho. Tengo, 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 le tengo pavor a la muerte. No estoy preparada para morir. Bueno, cuéntame qué aprendiste. A ver, cuéntame que es que no me han escrito. No me han escrito, ninguna me ha escrito. ¿Qué aprendieron? A ver, voy a escribir lo que yo aprendí, mientras que ustedes me escriben lo que ustedes aprendieron. A ver. El día, ¿cómo está? El limpio. ¿Qué aprendió María Imelda hoy? ¿Qué aprendió hoy? A ver, María Imelda. La mujer del futuro sabe que... A ver. La mujer del futuro sabe que... Dos puntos. Ay, voy a escribir, porque mi Espíritu Santo también me dijo algo a mí hoy. Mi Espíritu Santo. A ver, ¿qué te dijo a ti tu Espíritu Santo? ¿Qué aprendiste hoy? Entonces, la mujer del futuro... Sabe que... Dos puntos. Me encanta escribir así. La mujer del futuro sabe que... Dos puntos. ¿Qué aprendiste hoy, mujer? Cuéntame. Escrívemelo. La mujer del futuro sabe que... Entonces, ¿cuál se llama el título de la obra? A ver, vamos a ver qué es lo que... Cómo se llama este título. Cómo se llama el título de hoy. El título de la obra. Se me olvidó. El título de la obra, María Imelda. ¿Dónde está el título de la obra? ¿Qué se me olvida? Le gané, le gané a la depresión. Le gané a la depresión. Le gané a la depresión. La mujer del futuro sabe que... Requiere el carácter... El valor... El valor... La fuerza... Para llevar a cabo... Sus sueños. A pesar de... La adversidad. ¿Sabes qué? Mientras yo esté viva, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Y le voy a ganar a la depresión. Y la depresión es una lucha interna mía. Porque yo tengo en mi ADN células que mi mamá murió de depresión. Que tengo depresión, que tengo depresión de familia. Esto viene en mi árbol geneológico. No por parte de mi papá, sino por parte de mi mamá. Pero ¿sabes qué? Le voy a ganar. Tengo una lucha. Tengo una lucha interna. De la depresión. Pero ¿sabes qué? No me voy a dejar ganar. Y ¿sabes qué es lo que más me tira al piso? Que yo misma me desvalorizo. Yo misma me ridiculizo. Yo misma me burlo de mí. Y ¿sabes qué? Lo voy a ganar. Y ¿sabes qué? Si me voy a comportar como una niña. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? ¿Soy ridícula? Sí. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? Pero mientras que yo sea ridícula y esté parada. Pues me voy a seguir parando, mi amor. Y usted ya sé por dónde usted me está atacando. Por el lado donde me dice. Es que sé cómo es de ridícula. Sé cómo es de boba. Sé cómo es de tonta. No haga eso que están en tragedia. No haga eso que están en dolor. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No. No es así. Y tengo una lucha conmigo interna. Bacano no ser loco, ¿no? Bacano. Bacano no ser loco. ¿Y sabes qué? Dejad que los niños vengan a mí. Porque para que entren al reino de los cielos tienen que ser como niños. Entonces, ¿sabes qué, Alicia? Podemos comportarnos como loquitas y como niñas. Y una lucha entre la pataletuda y la del futuro. ¿Y sabe quién va a ganar? La del futuro. ¿Sabe por qué? Porque la del futuro tiene experiencia. Porque la del futuro sabe que la niña pataletuda tiene unos programas y tiene unas creencias que yo se las voy a cambiar. O yo, mi amor, hermosa, divina, preciosa. ¿Cómo les pareció lo que yo aprendí hoy? Aprendí que cuando no quiero hacer algo, tengo que hacerlo. Eso me pasó ayer y me encantó. Exactamente. Exactamente, Alicia. No, no me quiero levantar porque en Guatemala hay una catástrofe. Sorry. Usted no está en catástrofe. El día que le toque, pues ese día le toca. Pero por ahora no estás en catástrofe. Te tienes que levantar. Wake up. Arriba. Arriba. Tienes que hacerlo. La fuerza de voluntad, el valor y el coraje son de la mujer del futuro. No son de la niña pataletuda. Entienda bien. A la niña pataletuda usted la tiene que levantar y hablarle así fuerte. Se levantó. Arriba. O sea, hacer ejercicio, hacer gimnasia, hacer lo que tiene que hacer, hacer el video, hacer el ridículo. Y es que quieran a pensar de mí, me importa un culo. Ay, perdón. Dije una palabra. O sea, ya, ok. No puedo, no puedo dejarme llevar. Entonces, ¿qué tengo que aprender? Porque la adversidad, es más, voy a, voy a, esto lo voy a, lo voy a dibujar. Voy a dibujar la tragedia. ¿De qué color fue ese humo que vi? ¿Cómo, cómo vi el humo que vi? Vi un humero de un volcán. Horrible. Un humero. Vi una carretera donde había un carro. Y aquí había una señora. Gorda ella. Sucia la cara. Triste. Y vi dolor, muerte y tragedia. No, el dolor es, el dolor es oscuro, el dolor es oscuro. El dolor es oscuro. Y vi, 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 vi muerte. Y vi tragedia. Esto, yo lo vi. Vi, vi esto, era unas nubes, un volcán. Vi un carro por aquí y esta lama, lava que venía acá. Vi el dolor, vi la muerte y vi la tragedia. Pero entonces, ¿qué? Este es un lado. Pero también hay otro lado, señorita. Pero entonces, ¿cuál es el otro lado? ¿Cuál es el otro lado? Vi ese, ¿cuál es ese otro lado que ves? Muéstrame, escríbelo. Voy a mirar qué vi. Ay, qué hermosura. Qué hermosura. Ay, qué cosa más hermosa. Vi lo más hermoso. Vi lo más divino. Vi lo majestuoso. Eso sí no te da miedo. Ay, qué emoción. Déjate contagiar. De la belleza. De la música. Del sol. De la luz. Bueno, señoritas, cuénteme qué aprendieron. Yo no veo que me están escribiendo. Ah, no, pero... Pero... Alicia le gustó. Tepo. 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 Tengo la niña jugando. Bueno, a ver, ¿qué más me escribieron? Ah, pero es que no me escriben. Ah, no, es que no, mejor dicho, yo no entiendo. Bueno, no importa. Yo misma, yo misma conmigo misma. Mira lo que yo aprendí hoy. La mujer del futuro sabe que requiere carácter, el valor y la fuerza para llevar a cabo sus sueños, a pesar de la adversidad. Lo que no me importa, lo que no te importa, lo que diga. Soy tremenda, grosera. Ay, eso que no les he contado. No, pero ese chisme se los cuento mañana. Mañana les cuento. Mire, ¿qué vi? Vi el dolor. Vi la muerte. Esto lo vi con el volcán de Guatemala. Ay, no, este, esto es un color oscuro. Esto es oscuro. Guatemala. Ah, pero es que no me veo. Ay, Señor Jesús, ayúdame, ayúdame, ayúdame a ser una persona normal. Guatemala. Mira. Con lo de Guatemala, vi nubes, nubes de dolor, nubes de muerte, nubes de angustia, que la lava se venía, los carros, la señora con dolor, la señora con angustia. Y esto me afectó, pero también vi un concierto de música donde está Dios, donde hay presencia de Dios, donde hay exaltación, donde hay vida, donde hay luz. Inclusive los colores eran diferentes, fíjense en el video de lo de Guatemala y es gris, oscuro, es con dolor. Fíjense en el video de la música, es amarillo, es azul, es vida. Entonces, ¿yo qué hago frente a la adversidad? ¿Qué tengo que hacer? Es mi decisión. ¿Pero qué requiero? Requiero carácter, quiero valor y que requiero fuerza. Y una cosa muy importante que se llama fe. Y la fe es un acto de creer sin ver con estos dos ojos. La fe es creer en algo que tú no has visto con tus ojos, pero que crees que va a llegar. Y la mujer del futuro, ustedes no la han visto con sus ojos, porque esa no la han visto, ni yo tampoco. Pero yo tengo que creer que esa mujer sí existe y ya está ahí. Solamente está lista para que yo le dé permiso para que entre a mi vida. ¿Sí o no, Alicia? ¿Sí entendió, Alicia? La mujer del futuro que es usted ya existe. Ella solamente está esperando a que usted le dé entrada en su cuerpo. Como yo soy el templo del Espíritu Santo y Dios mora en mí, él solamente está esperando que yo le dé permiso para que esté aquí. Así de simple. No, mentiras, que no es tan simple. Esto tiene su ciencia. Bueno, mañana nos vemos. Tengo muchas cosas que hacer más. Chao. I love you so much. Gracias, Alicia, por contestarme tan hermoso. Gracias, salvaste mi vida. Chao.